Buenas, estamos en una nueva entrevista del Motor de Girona, estamos con el piloto José Antonio Rueda. ¿Qué tal Rueda, tío? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, la verdad. Contento de poder estar aquí y disfrutar de este fin de semana. Claro, es que el contento de estar aquí parece un tópico, pero tú este año te lo ha con la mala suerte. Has empezado con bastante mala suerte, ¿no? Sí, la verdad que sí. La primera carrera, toda una caída. No me la esperaba, la verdad. Y, bueno, la siguiente carrera fue Sportimac, que ha sido la única carrera que ha ido un poco mejor. Y en Texas y Jerez me las perdí porque me operaron del apéndice y, bueno, pues eso. ¿Nos puedes contar esto de qué te operaron? O sea, ¿cómo lo notaste? Y porque, si no me equivoco, ya hiciste entrenos que te encontrabas mal y tal, y supongo que no sabías que tenías apendicitis, ¿no? Sí, sí. Todo llega el sábado, antes de salir a la quali, allí en Texas. Y empecé como cuando te duele la barriga normal, que empieza a dolerte, pues igual así. Y salí a la crono un poco así, no me dolía mucho y encima de la moto bien. Pero cuando me paré… Bueno, de hecho muy bien encima de la moto porque hiciste segundo, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Y ya después, cuando me paré, así que empecé a sentirme otra vez y cada vez iba más, más, más. Intenté acostarme, dormí la sexta, nada. No sirvió nada y nada. Al final fui al médico y vieron que tenía el apéndice y ya corriendo al hospital, me operaron allí. Claro, este año un poco de rabia, ¿no? Porque con la pretemporada ya se te veía de los tres más fuertes en todos los entrenos. También empezaste muy bien a pesar de la caída, o sea, que este año ya el proceso de adaptación del primer año estaba como muy superado ya. Sí, sí, sí. Y da con un poco de rabia, ¿no? Encontrarte con esta situación que es que no es ni deportiva, no es de lesionarte cayendo, sino que te viene una cosa que no puedes controlar. Sí, sí. Mucha rabia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mucha, mucha, pero bueno. Y ahora el mundial, porque yo me acuerdo el año pasado que entrevistamos a Masiá y nos dijo, no, ya no puedo luchar por el mundial, es imposible y tal. Y parece que acabamos de empezar, pero que podemos llegar con el mismo discurso, que estás casi a 70 puntos y tal. ¿Tú también vienes con el perfil de no al mundial, ya no podemos pensar en eso? ¿O queda mucho mundial y todavía tienes en mente luchar por él? A ver, yo pienso que todavía queda mucho mundial. Sé que es verdad que de cinco carreras llevo 3-0. Claro. Que eso es complicado, pero bueno, como te he dicho antes, creo que todavía quedan muchas carreras, pueden pasar muchas cosas y estaremos ahí para intentar luchar. Supongo que el máximo problema va a ser el gestionar la presión de que no puedes hacer ceros que sí que hubieses podido si no te hubiese pasado eso, ¿no? O sea, no puedes caer ya casi. Ya, ya, claro, sí, sí. Prácticamente. ¿Y notas la presión? O sea, ¿vienes aquí a Cataluña con, hostia, cuidado en cada curva que no me vaya a caer? O sea, no me vaya a caer, ¿no? Pero con el tengo que correr seguro. No, no, eso es lo que menos pienso ahora mismo, la verdad. Y más ahora que no tengo nada que perder. Yo ahora mismo me la puedo jugar lo que quiera. Una cosa que hemos hablado con varios pilotos el último año y tal, es que los que llegáis aquí sois el mejor de vuestra generación o de los mejores. De hecho, tú llegas tras ganar el Junior GP y la Red Bull Rookies Cup en un mismo año, que es, bueno, una cosa nunca antes vista. Sí. Y luego llegas aquí, tienes un año que no es el que venía, o sea, que estás acostumbrado siempre a ganar y de golpe te toca no ganar. Sí. ¿Cómo gestionaste esto el año pasado? Bueno, fue complicado, la verdad. Sí, sí. Aparte, al final este equipo, pues, siempre en el que he querido estar. Y también yo me ponía a mucha presión a mí mismo también, porque quería hacerlo bien y todo eso. Así que fue complicado, la verdad. Fue muy complicado. En el podio en el esquí el año pasado, la verdad que me gustó bastante, me salvó también mucho. Pero sí, cuando vienes de ganarlo todo en la otra escalera, cuando llegas aquí y no ganas, es difícil, sobre todo, llevar... Eso de querer estar siempre ahí y no llegar y no llegar y siempre estar ahí, pero, bueno, al final con el tiempo y todo siempre se llega. ¿Y qué piensas en momentos como estos que no acabas de llegar, no acabas de llegar? O sea, yo qué sé, yo sí, siempre me sale algo súper, súper bien y de golpe no sé hacerlo o no me sale. Pienso, ¿se me ha olvidado pilotar en moto? O sea, que... A veces, a veces lo piensas. ¿Te pasa por la cabeza? No, claro. Algunas veces sí. Y sobre todo cuando llegamos a los circuitos que no me conocía, que eran nuevos, nuevos para mí y también un poco perdidos. Claro. Entonces eso también me costaba el doble. Pero, bueno, sí. ¿Y de estos nuevos circuitos que no conocías, hay alguno que se te diera mejor más de primeras? O sea, que notaste esa magia de... No he corrido aquí y lo noto como si hubiese corrido ya varias veces. Sí, sí. Hay la verdad que algunos que sí que lo he notado eso y la verdad que está guapo. Cuando llegas a uno que te cuesta un poco más, es complicado porque ya empiezas el fin de semana de otra manera y tienes que afrontarlo también de otra manera para poder llegar o si quieres llegar a estar ahí, hacerlo. Antes has dicho que estás en el equipo en el que soñabas estar, el que... Bueno, de hecho es que si yo jugase a la Play, al modo historia, como se llame, diría, wow, ojalá me pongan en este equipo. Pero esto aparte de ser una cosa buena, positiva, porque es el mejor equipo o de los mejores del paddock de Moto3, supongo que también conlleva una presión, ¿no? Porque es un equipo campeón, que se tienen que luchar por victorias, aunque también cogen pilotos muy jóvenes como tú y que buscan también tener promesas para un futuro ser campeones. Pero, ¿te generaba una presión añadida de, hostia, estoy en un equipo y en una moto que es para ganar carreras? Bueno, yo creo que la presión me la ponía más yo mismo que otra cosa. Al final, ¿cómo te explico? Como era el equipo que siempre he querido estar, pues para mí era, cada vez que me montaba, disfrutar un montón, ¿no?, encima de la moto. O sea, que la presión me la ponía más que nada yo de estar ahí adelante como siempre he querido estar y estuve, por ejemplo, ese año que me dijiste. Pues más nada, fue más eso que otra cosa, creo yo, porque me autoexijo mucho yo, porque, no sé, soy así. Ya dos últimas preguntas que vamos con tiempo limitado, pero, ¿cómo se consigue, o sea, ¿cuándo notas tú el click de primer año de adaptación a lo bien que empezaste este año y que se te ve mucho más fuerte, más solvente? O sea, ¿en qué momento notas el click y cómo se consigue a ese click? Pues la forma de trabajar, que es lo que más noté cuando llegué aquí, cómo se trabaja aquí y cuando entendí eso sí que hice el click y ver las cosas de otra manera y fue eso. Y ya para jugar rueda, siempre intentamos hacer un par de preguntas de futuro para que respondas y al final son preguntas que no puedes saber la respuesta realmente, a no ser que aquí dentro del camión tengas una bola de cristal, que supongo que no. Sí, claro, no, no. ¿Dónde te ves a final de temporada, en posición, en la tabla? Y piensa que mucha gente que dice algo en nuestra cámara se acaba cumpliendo, no sé si es la magia de la cámara nuestra o qué. Habrá que decir primero, ¿no? Habrá que decir primero. Claro. Pues primero, y una más seria, ¿dentro de dos o tres años cómo te ves? Es complicado ahora mismo y no sé dónde voy a estar mañana, no sé dónde voy a estar. Pues, ¿cómo te gustaría verte dentro de dos o tres años? Pues, seguir estando aquí, claro, corriendo. ¿Aquí te refieres en este equipo o en el mundial en general? En todo, en todo. Y, ¿eres de los pilotos que prioriza ganar un mundial antes de cambiar de categoría? Sí. ¿Sí? O sea, tu objetivo es ganar el mundial y luego dar el salto a Moto2, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Vale, pues esperemos que lo acabes consiguiendo. Muchas gracias, Rueda, por pasarte. Sí, sí. Y te vamos siguiendo. Sí, claro. Chao. Hasta luego.